Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre estoy gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás Qué falta tú me harás Qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y tú te vas Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Gracias.